¡Que viva! ¡Que viva! ¡El Año Nuevo! ¡Que viva! En estas navidades, tú bailas con las mezclas de... DJ, DJ, Antony, Villanueva, Villanueva Estás recibiendo las mezclas, las mezclas del Año Nuevo En estas navidades, tú bailas con las mezclas de... DJ, DJ, Antony, Villanueva, Villanueva Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros puntos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui En estas navidades, tú bailas con las mezclas de... La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes disparar Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Paren el relajo Paren el relajo Paren el relajo A guardar silencio Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Apaguen las luces 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 En estas navidades Tú bailas con las mezclas de Estás recibiendo Las mezclas Las mezclas del año nuevo Este DJ Si que pone buena música Háganle una regla buena Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Puede tener a que estos ciscan de la pura Porque bailando te lo reina donde quiera Por esa gracia con que mueves las caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Sabroso como timo de manzana Baila como Juana la cubana Paso para adelante Paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana No mira, baila como Juana la cubana Debe, debe Háganle una rueda Baila como Juana la cubana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Puede tener a que estos ciscan de la pura Porque bailando te lo reina donde quiera Por esa gracia con que mueves las caderas Mueve, 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 chica En estas navidades Tú bailas con las mezclas de En este año nuevo Tú bailas con las mezclas de Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Baila esta cumbia con Coco Hace liberar mis caderas Al comparte las cumbias Quiero bailar Quiero bailar En esta cumbia con Coco Hace liberar mis caderas Al comparte las cumbias Quiero bailar En esta cumbia con Coco Quiero bailar En esta cumbia con Coco Lácula es un новый No hay que iré a la pesta de Y a los dulces Lady Feliz Navidad Llego la fiesta en Abercustin Feliz Navidad Feliz Año Nuevo ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, y llegó la fiesta cumbiampera Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa del Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa del Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a alegrar a bailar Vamos a alegrar a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico, vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez Que estamos para amanecer ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Que viva el año nuevo! ¡Que viva! ¡Que viva el año nuevo! ¡Que viva el año nuevo! ¡Que viva! Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa tengas un lugar Para el hijo que ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y esto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos mis pacientes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte En estas navidades Tú bailas con las mezclas de Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Sabrosón Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Sabrosón Oye papi dame un poco De tus besitos de loco Eres como hierbabuena Por eso yo soy una nena Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Sabrosón 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 En este año nuevo Tú bailas crudas mezclas Seguiz Navidad Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra nena Una hierba blanca y una buena suegra Y me dejó una chivita y una burra muy negra Y una hierba muy blanquita y una buena suegra Y me dejó una chiva, una burra nena Una hierba blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita En estas navidades Tú bailas con las muestras de DJ DJ Tengo un golpe y un paso Y te mando una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú era para mí Que yo era para ti Lo dos para las buenas Lo dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más triste que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da todo requer Que sepas que otro amor El dueño del cariño que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí En estas navidades Tú bailas con las mezclas de No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo confortarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejarte de quererte No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Que viva Que viva El año nuevo Que viva Confermera Es para ti mi amor En estas navidades Tú bailas Las mezclas de DJ Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar ¡Feliz Año Nuevo! ¡Estás recibiendo las mezcladas del año nuevo con tú y yo! ¡Estás recibiendo las mezcladas del año nuevo con tú y yo! ¡Estás recibiendo las mezcladas del año nuevo con tú y yo! ¡Estás recibiendo las mezcladas del año nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que viva el Año Nuevo! ¡Feliz 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 Año Nuevo! ¡Que viva! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!